Tanta fe, la hora de juez y el partido ya está en marcha. Marcando Müller se va cerrando Gorsini, cortaba Acuña, le queda a Müller, está primero. Ahí va el carucha, viene. Acuarseno, van tocando para Acuña. Esto sigue 0-0 por esa pelota Luis Medero. La sacaba Unal, intenta por así Acuña. Acuña para Rochen, espera por la izquierda Morales, vino para Acuña. La tiene el toro levantando esa pelota para Pancho Guerrero, marca Dante. Casini molestado por Saralegui. La busca Acuña, cuidando la pelota independiente con Acuña. Y no para Casini. Allí está Casini dominando ese balón. Burruchaga, Acuña, esperando Rochen, volcado por la derecha. La tiene el toro. Sigue Acuña por esa pelota, se viene independiente, pica por adentro Morales. La busca el negro Martínez, tocando para Burruchaga, levantó para Calderón. Ahí está, la tiene Calderón, viene el rebote. La busca por así Rodolfo Aquino, perdió. Intenta Saralegui, Martínez, Acuña. Allí está cuchareando esa pelota, me permite. Está, otra vez la saca Acuña. Oh, se dice en línea. Trocha. Se levanta, vejo Caprán y viene para Acuña. La tiene el toro Acuña, pica Guerrero. Pelota para Pancho Guerrero, sale Leo Bias. Piso la presiona el toro Acuña. Ahí se viene 20, comienza a Acuña, se viene 20, comienza y está Acuña. ¡Bien! Mejor independiente. Tiembla al fondo de Colón. Tiembla al fondo de Colón. Observen. Se la lleva Acuña ante la duda y define con una tranquilidad increíble. Gana muy bien independiente. Se plantó aquí en la cancha de Colón. Supo jugar la pelota cuando la tuvo que jugar. Defender cuando tuvo que defender. Acuña, otra vez vuelve a perder los acero, Colón de Santa Fe en el campeonato. El cambio de frente se hizo de Acuña para el toro Acuña. Seguramente lo habrá dedicado el vuelo a su esposa en el IH. La juega para Acuña, lo presiona el mono gordillo. Acuña, autor del segundo. Vino para Morales, vino para Acuña, está solo por la derecha el negro Martínez. No lo vieron, pelota para Calderón, habilitado. Ahí está Calderón para el tercero, tapó Lilo Díaz, busca Calderón. ¡Tiene, viene, viene, viene! Estaba cantado el partido, porque Independiente juega mejor, porque está más sereno, porque aprovecha los errores y tiene un fondo que da todas las ventajas. Calderón tiene la chance de recuperarse tres veces para terminar. Rochen, se duerme independiente en esta. Ganó Acuña, que aunque parezca dormido siempre está atento, porque en esta no esperaba el pase de Pablito Rochen. Ahí está el toro Acuña, así está Saralegui con Aquino. Aquino pelea con Acuña, vino para Gordilla. Cortini con esa pelota, el taco de Acuña. Saralegui saca Pablo Rochen, vino para Acuña. La tiene el toro, cerca está Jorge Martínez, prefiere con Guerrero. Guerrero para el negro Martínez, Martínez para el toro. Acuña mete muy bien para Calderón. Va saliendo Rochen, vino para Acuña. En cualquier momento, digo, qué sé yo. No pegaba en Chaga, tocando para Acuña. Acuña la deja corta a Guerrero. Lo tiene definido, es cómodo ganador hasta aquí. Cassini para Acuña, Acuña que se viene, ahí está el toro. El toro que se viene, Independiente que quiere. La deja por así para Guerrero, Guerrero para Acuña. Bueno, peguele y agarra el gol, muchacho, le pegó. Pelota para Rochen, vino para el toro Acuña. Ya no está en la cancha por expulsión, ni un ali ni Calderón. Y aquí va el Shaggy, por adentro va el Palomo. La tiene el Shaggy Fernández y por adentro va el Palomo. Y sigue el Shaggy Fernández, se viene Independiente. La pelota vino para el Palomo y esto es gol del Nuno, viene... ¡Gol! Leidy pelea Müller. Bueno, lo partió Müller a Saralegui, prácticamente. ¿Y ahora? Y ahora agarrate que se viene el sexto, ¿no? Este es Acuña. Acuña para Usuriaga o para el Nuno, decídese. Vino para Usuriaga, a ver Palomo. Ahí va el trotecito del Palomo. Va el Palomo, es el sexto, ahí va el Palomo, la tocó, viene gol. ¡Gol! De Independiente. El sexto lo hizo Usuriaga.